Sobre los datos de la EPA, bueno, hacer alguna consideración. Evidentemente, la evolución de la ocupación es buena y decir lo contrario es absurdo, porque es el mejor dato en evolución de la ocupación desde hace bastante tiempo. El recorte del desempleo es menor que en otras ocasiones, lo que ocurre que es por el fuerte incremento de la población activa. Por tanto, bueno, en los datos macro, evidentemente, el dato de la EPA de este segundo trimestre es un buen dato. Sin embargo, hay que, evidentemente, analizar de forma secundaria estos datos. Creemos que hay un porcentaje importante de volatilidad en estos datos. La mitad del empleo que se crea es temporal y, seguramente, con un componente de estacionalidad clarísimo y, por tanto, tendrá un efecto de corrección después del verano. Decir que la tasa de paro femenina sigue tres puntos por encima de la masculina, por tanto, es un elemento que no se corrige. Y que es cierto que se ha revertido la tendencia a la desaceleración que estaba habiendo en los últimos trimestres en la creación de empleo. Por tanto, estamos en una lógica que ya veníamos anunciando. Los datos de creación de empleo en general en España son buenos en términos estadísticos, en términos macroeconómicos, pero el gran problema del empleo en España, en nuestra opinión, es la calidad del mismo. La precariedad, la utilización excesiva de la temporalidad, del tiempo parcial no deseado. Bueno, creo que estos son los grandes retos que tiene la economía española. Y, precisamente, porque los datos macro no dan unas malas estadísticas, creemos que es un buen momento, creemos que es un momento óptimo para abordar en profundidad cómo corregimos los viejos defectos que tiene el mercado laboral en España. En algunas de las medidas que queremos negociar con COE, Cepime y con el Gobierno de España, estamos tratando de prever la próxima crisis de empleo que haya en España. Son medidas pensadas para que, cuando la economía se desacelere en España, no vuelva a pasar lo que pasó en el año 2009, lo que pasó en el año 2010 o lo que pasó en el año 2011. Que todo el ajuste económico en España se traduce en pérdida de puestos de trabajo. Creemos que los buenos datos macroestadísticos en el empleo nos abren la oportunidad para corregir esa dinámica y para mejorar la calidad del empleo en España, que es mala, que es muy mala. Y creemos que es el gran reto. Hay que atacar la utilización de la contratación temporal de forma sistemática. Hay que buscar fórmulas alternativas al despido en las empresas. Hay que corregir los abaratamientos del despido que se han producido en las últimas reformas laborales. Creo que es el gran momento para mejorar la calidad del empleo en España. Y estos datos de la EPA, en lugar de llevarnos a ningún tipo de mensaje triunfalista, nos tendrían que llevar a analizar la calidad del empleo y a ponernos manos a la obra para no repetir lo que en este país ha ocurrido en otras crisis económicas. Con la actual legislación y con la actual dinámica de contratación de las empresas en España, si dentro de dos años volvemos a una situación de recesión económica, va a volver a haber un incremento brutal del paro en España. No como el del 2009, porque el sector de la construcción no pesará tanto, pero va a volver a ocurrir lo mismo. Y estos datos de la EPA no nos tienen que llevar a la sobreactuación ni a ponernos estupendos con los mismos, sino a exigirnos, a emplazarnos, a cambiar la precariedad del empleo en España. Creo que es la gran referencia que yo quería poner encima de la mesa para analizar estos datos de la EPA, que son evidentemente buenos en términos de ocupación, pero que esconden una preocupante precarización del empleo en España.